La Cestería en Rollo Si muchos pensaríamos que tejer canastos, hacer individuales o portavasos es una labor sencilla, descubrimos que se necesita de mucha creatividad, paciencia y amor por las costumbres de nuestros aborígenes. En este momento estamos con la creadora de todas estas bellas artesanías y por supuesto de esta técnica tan especial como es la cestería en rollo. Ella es Omayra Manrique, bienvenida y de verdad que a todos los televidentes queremos saber cuánto se demora, cómo se hace, toda la historia de la elaboración de estas bellas artesanías. Esta técnica nace en el municipio de Guacamaya, en el departamento de Ollacá, en una provincia que es la provincia de Gutiérrez. Esta tradición es ancestral, nosotros somos originarios de los indígenas Lache que habitaron esta zona de Gutiérrez. Anteriormente ellos utilizaban estos utensilios para guardar sus semillas, para guardar su maíz, su fríjol, todo lo que cultivaban. Ellos trabajaban mucho el algodón y hacían figuras geométricas. De ahí nosotros retomamos las figuras geométricas para nuestros productos, igual que el colorido. Peinar el fique, rasparlo, lavarlo y tinturarlo, hace parte del proceso que se necesita para crear la artesanía. Pero la verdadera labor está en la creatividad que se le imprime a cada uno de estos productos. El ideal y la meta que ha tenido siempre Guacamayas es todos los años sacar producto nuevo. Tanto producto como objeto, como nuevos diseños en el producto. Claro que sí, pero por ejemplo, yo que no conozco sobre el tema y de repente me encuentro estas artesanías, pensaría que son de la costa por su colorido, pero sé que esto tiene también una historia. ¿Cuál es? Nuestros indígenas les gustaban las prendas muy coloridas, las prendas tejidas en algodón, con diseños en espiral, con diseños geométricos. De ahí se retomó la idea del colorido de las artesanías. Entonces, cuéntanos cuáles son los productos o cuáles son las artesanías hermosas que van a llevar las 26 candidatas aspirantes al título de Señorita Colombia y que están en tus manos darles estas bellezas en noviembre. Gracias al personal del Concurso Nacional de Belleza y al personal de RCN, estamos desarrollando con ellos unos productos como manillas, aretes, collares y bolsos para que la reina los buscan en Cartagena. Desde Guacamayas queremos invitar a todos los colombianos y todos los extranjeros que nos ven y que han conocido nuestras artesanías para que nos sigan apoyando, comprándolas, regalándolas, para que las artesanías de Guacamayas sigan adelante y sigan un curso al igual que las artesanías de Boyacá y de todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!